...y de la guerra Que me se da yo, ni solo me debo Recuerdos de insistencia Sin la fe novia, que luz y Eva María se fue Paso las noches así, pensando en Eva María Cuando no puedo dormir, miro su fotografía Que bonita está, bañándose en el mar, toscándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor Y voy a hacer, que voy a hacer